Del 1 al 7 de agosto, el Ministerio de Salud Pública conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna, promoviéndola como alimento exclusivo y complementario para disminuir la desnutrición infantil de los recién nacidos. La mayoría de los niños que han tenido la lactancia materna, pues se ha prevenido un sinnúmero de enfermedades, conociendo también que la leche materna tiene más de 300 nutrientes que nos ayudan para el desarrollo del ser humano. UNICEF y la Organización Mundial de la Salud piden a los líderes políticos que asignen mayores recursos para proteger, promover y apoyar políticas y programas que favorezcan la práctica de la lactancia materna. De ahí que la cartera de salud del Ecuador la promueva a través de cuatro estrategias. El apego precoz que habíamos comentado hace algún momento, también los bancos de leche humana, también las salas de apoyo a la lactancia y los grupos de apoyo. Hasta el Centro de Salud Las Casas, ubicado en el norte de Quito, llegó Odani Sánchez, una madre primeriza de 20 años de edad, quien señala lo aprendido mediante charlas dictadas por los especialistas. Me están enseñando cómo poder darle lactar, cuál es la posición correcta, que igual no importa si uno no tiene, en este caso, pezón para darle. Para Cristian Chacón, residente de pediatría del Hospital Carlos Andrade Marín, los primeros seis meses de vida de un bebé son vitales para crecer y desarrollarse sanamente. Ya que nos ayuda a producir anticuerpos que genera la madre hacia el niño, también el traspaso de nutrientes, hidratación y minerales, que los primeros seis meses de vida son fundamentales para el desarrollo tanto físico, neuronal, emocional y psicológico para el niño. Además, el médico señala que si un niño no ingiere leche materna en sus primeros meses de vida, pueden desarrollar enfermedades como diabetes o sobrepeso infantil. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 horas.